Uno de los operativos policiales se realizó en el barrio Cuba de Manta, donde cerca de 40 uniformados de diferentes unidades se apostaron hasta este sector con la finalidad de revisar vehículos sospechosos que circulan por la zona durante la noche. Hemos logrado concretar ciertos operativos que van enfocados al control y la seguridad ciudadana, el registro de personas, de vehículos y motocicletas, tratando de encontrar una productividad positiva que nos va a permitir controlar estos delitos. Estamos apoyados también con el escuadrón de drones, que nos ha permitido tener una mayor amplitud dentro del campo visual y poder direccionar de mejor manera nuestros esfuerzos operativos. Este y otros operativos se realizaron durante el último feriado de Semana Santa. Según se observó, se retiraron polarizados a los vehículos que no contaban con el permiso correspondiente y a las personas se les realizó un chequeo permanente. Que los turistas vengan a Manta y disfruten de este paisaje, disfruten de su gastronomía, disfruten de la gente amable que tiene Manta. Más de 100 vehículos fueron revisados por los agentes policiales, en tanto que estas operaciones devuelven la tranquilidad a los habitantes de estos sectores conflictivos de este cantón. Además, la ciudadanía aplaude esta labor policial que se viene realizando en toda la provincia.